muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo al canal de revgela hola pues nada gente vamos a seguir con el mario wonder hemos leído todos los comentarios que nos habéis dejado por favor no nos funéis ya nos ha quedado claro que pichet es toadet con la corona de pitch ya nos ha quedado claro por favor ya se acabó la funa y como os dais cuenta me he cogido a mario porque porque se liaba si éramos dos toads porque dos toads me lío así que vale kiko me ha dicho que la gracia la cosa de de yoshi tal es porque no sé muchos power apps no los tienen o sea no tienen el de elefante no tienen el de las burbujas que un yoshi elefante sería raro un poco venga cupatines la ruta de los cupatines a nos han dicho que te acuerdas que había un mapa en el que encontramos una salida un final alternativo si el de la bandera roja sí que que si vas por el final normal que dan la otra y como me flipan pobre gente a ver espera no no déjamelo a pillar a mí yo soy mario no te dan más no pero como el otro día encontramos aquella de yoshi digo igual qué es eso pues no sé supongo que nos iremos para arriba cuatro más cuatro más de qué a lo mejor hay que matar cuatro bichos de estos que vuelve que vuelve bien hecho joder somos unos tristes es igual eso hay que agarrar con la trompa pero déjame algo agonías no dice hay algo durmiendo ahí arriba quizás se puede ir desde después porque desde aquí no tiene mucha pinta es una flor dormilona de esas pero a lo mejor no se han dado yo que sé monedas de estas no sé a ver estiramos los dos a la vez bueno pero me da la sensación de que dan muchos power ups de no si a mí me da la sensación de que no sé de que no 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 es tan complicado como a ver entiendo que es porque se han centrado en hacerlo también para los niños y todo pero no sé me da la sensación de eso a lo mejor es también porque las primeras veces que juegas o no necesitamos un koopa o un elefante ven para acá amiga así así ha tenido de la mejor manera posible venga vale me mataste que tiene muy mala idea oh la otra eso eso habrá que tocarlo no hace mucha gracia los koopas rosas con patinos si esto está aquí no será por algo si para nada para nada sácate un power up no te van a matar oh oh ahora ya complica la fumada del día ah sácate un power up sácate un power up en serio pues apártate vale habrá que seguir el camino este secreto mirando ah mira aquí ya te lo indica que es para aquí no entiendo nada para aquí y para arriba fuera vale ahora será júlgate ahí ah mira faltan dos por aquí hay otra y falta una que será para aquí ¿no? supongo que sí tiene que estar por la zona arriba mírala ahí está pero no la cojas todavía no la cojas todavía no no vamos a acabar de pillar todo ay haría mala sombra eh esa tortuga eh vale ya se puede ir a coger creo vamos para arriba esta monedita rosa será lo de comprar las cosas los gachas y esas cosas sí los gachas y esas mierdas ala es que está está bien gracioso está bien este mario a ver yo mi preferido super mario wall y super mario 64 de siempre de siempre siempre de siempre siempre los mario cazos de cuenta eh eh a correr ah bueno bajar un poco más a duerme sin problema y vosotros chicos cuál es vuestro mario preferido dejádnoslo ya abajo en comentarios yo me quedo con el 64 a mi 64 menos las pantallas acuáticas odio las pantallas acuáticas de cualquier mario porque salen las anguilas y también las morenas esas pues no me lleve un susto con el odyssey esta vez es que la pantalla de la playa del odyssey y el túnel ese que está lleno de de morenas tiene su rollo eh eso que es el que nos regalan no sé vamos a ver salta hipobótamo no ah pasa tiempo no este no lo hemos hecho hicimos algo del hipobótamo me hizo mucha gracia a mi hijo si en el segundo vídeo mira la silueta es el a buen tono ay ah vale ah vale voy a decir la moneda ya está joder macho ves estas cosas me sobran si a ver vale pues hala abajo hola poplin ehhh compramos un gacha venga va quien sale algo de mario mario nadando y uno tu vamos vamos va hoy todet es muy mona que graciosa dará esto ya lo hemos hecho donde esta el principe florian esto ya lo hemos hecho no ya esta es una oruga ah no como es una oruga es una floruga mira ah es verdad guerrera guerrera floruga montañismo pues a correr en este hay que correr pero floruga solo corre cuando esta roja quizá lleva patines también pero cuantos patines llevará lleva patines LLEVA PATINES manda a pulsado y muévete para correr vale hay que correr a correr a correr hostia jejeje corre 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 no ahhh buen culado mierda tranquila yo correo corre Menudo que, ¿eh? Yo que sí Lo que tiene chulo este... ¡Oh, mierda! ¡Corre! ¿Qué ha pasado? Aparte de que me está saboteando Lo que tiene chulo este Mario, lo que iba a decir Es que tiene cosas diferentes ¿Sabes? Que hay pantallas de carreras Minijuegos ¡Corre! ¡Corre, cabezón! ¡Me persigue un fantasma! ¡Corre, fantasma! Me hace mucha gracia lo del fantasma ¡Ganamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué graciosa! Es muy graciosa la floruga La acerca un poquito Sí, acerca un poquito Está chula la captura esa Sí, la verdad es que sí Vamos para allá ¡Ey! Nuestro amigo Lo hemos logrado Hemos ganado una de las famosas carreras Floruga del reino flor Floruga tiene el detalle de darnos Un insignia super champiñón automático Para celebrar tu victoria Es una insignia magnífica Tiene efecto un super champiñón Nada más empezar un nivel ¿Aquí vamos? No No, más tarde Solo puedo llevar la contraria Ah, mira Abajo tenemos ¡Oh, no! También han infestado este palacio En ese guardia celosamente Uno de nuestros mayores tesoros Una semilla reina Tenemos que hacer algo Antes de que lo utilicen Para sus fines perversos Pasa ¿Pasa? Quién ha venido ¡Hombre, Stevie! Luigi Luigi se ha unido al equipo Vamos a hacer Este, ¿no? Salto trepador Que me lo veo quedándose en la habitación de al lado, ¿sabes? En plan, tú triste Reto insignia Salta contra una pared y pulsa B Para dar un salto vertical adicional Total El salto patada Eh, pero puedes saltarlos en... Eso no lo puedes hacer en los otros Siempre que haces un salto vertical Gracias De nada Tenías que rebotar Eh Eh, eh Voy Vale, primero sí que lo haces Relájate Ay Vale Vale, es que no me acostumbro Quiero hacer el... El doble salto Eh Ay, no he llegado Yo sí Eh Venga Problem... Me hace mucha gracia la cara de la floruga contenta No es floruga, es Florian Eso ¿Florian es el rey de las florugas? ¿Al príncipe? No sé Gente ¿Quién es Florian? Necesitamos lore Bien hecho Y ahora además Nos regala la insignia que acabas de usar ¿Quieres probar esta insignia? Si quieres teleequipo Bueno Esta está buena Venga, va Esta sí Hacemos la tubería de abajo Sí Hablando una villaba Ay ¿Qué coño es esto? Es como un sótano Y las estrellas ¿Esto qué es? El pantano de las tuberías reptantes Coliseo, tubo y roca Oh Spikes El coliseo El coliseo Vale Ah, yo no sabía que si no era el de esto le podía dar otra miranda pantalla Sí Prueba de esas transformaciones insignias para vencer de nuevas formas De nuevo enemigo Ah Uy, la musiquita Tú no la reconoces pero yo sí Es la música del Del Mario Brothers Eh Yo pillo el elefante Yo me quedo Venga No, no, yo también quiero el elefante Empezaron a venir enemigos Y hay que matarlos No, yo creo que tendremos que entrar en la tubería Y ahora empiezan a venir enemigos Si corríamos los embeciamos, ¿no? No Buena, Dave Déjame algo ¿Tenemos tiempo? No Supongo que si lo haces rápido te dan más cosas Que hay uno aquí Lo sé, lo sé Yo creo que esto habrá que hacerlo rápido, ¿eh? Vale Pues déjame Pillar Si no, no te pondrían un temporizador Pero que ahora volvíamos al centro No es igual ¿Y qué pasa si volvíamos al centro? Pillamos otro potenciador y ya está Mierda Ay, es que no me acostumbro a que le salgan patas a las plantas pirañas Y me van a matar Pégales trompazos Trompeales Pues no Muere Muere Madre mía, esto qué mal Muere ¡Ah, coño! Muere Muere No, no, que viene, que viene Voy muy mal Escuchadme que soy chiquita Y yo también Vamos muy mal, eh Esto cómo se mataba Que se caigan, ¿no? Vale, ya está Hazle que cargue ¡Apártate! ¡Cuidado! Que viene Ahora que venga pa' aquí Eh Es que no me había Eh, pero yo creo que Ya está, hasta luego ¡Ay! Que hay otro ¡Eh! Me ha pasado igual que la otra vez Corre, fantasma Corre, fantasma ¿Te acuerdas que el otro día me hicieron lo mismo? Creo que sí Pero lo hemos hecho muy mal Bueno, no hemos muerto Setenta Ah, en función del tiempo te dan un premio u otro No, las tres estrellas Las tres monedas estas Not bad Bueno, bastante de esto Pues vamos a hacer estos, ¿no? Sí ¿Qué es esto? El pantano de las tuberías reptantes Uh, tres estrellas, ¿eh? Aquí hay Aquí hay sube de dificultad Hacemos este Y ya lo dejamos por aquí Y los otros lo hacemos en uno siguiente Vale Son gusanillos Son caracoles Ah, vale Eh... Eso es bizarro Uy Eh, gracias Tíralo para arriba Anda, va a bar Vamos Cuidado Ah Eh ¿Qué intentas? Con esas manos Eh Eh, eh, eh ¿Podrías dejar las tuberías en paz? Ya decía yo Uh Primera estrella Qué bizcoso No Si te sale algún power up Ah, espérate Aparcado Espera Ah No llega Oh, no Ay Acuérdate que puedes hacer el... Sí, ahí dándole ¿Cómo dices tú? Uy Espérate, espérate, espérate Perdón, perdón, perdón Es... Sí, lo sé Te he trolleado ¿No te estás dando cuenta que hay allí Sí, sí Para que lo pongas? Sí, ahí está Venga Esta vez el puto gusano, tío ¿Qué hace? Me gusta A mí no Vale Corre que vuelve Volverá a salir por aquí, ¿no? Debería Hueso viene otro Ah, ah ¿Se va a ir? No Ay ¿Tienes agua? Sí Ay No, no, no Ya no llegamos Más rápido Que no llegamos Espera, espera, espera No, que eso ya sale la continuación Ah, sí, es verdad Que se pone el mundo otra vez Me cuesta acostumbrarme a esta En color Bueno, da igual Maravilloso y fantástico El Mario Elefante de verdad que es raro de nariz Ay, el top no No es tan raro Al menos no tienes bigote Ya Llego chalequito Es que es divertido este juego Está bien Tiene sus cosillas Pues nada, gente Vamos a dejarlo ya por aquí En el siguiente Haremos este de aquí Y ya seguiremos para arriba Que creo que tenemos ya el castillo Sí El primer castillo El primer castillo lo tenemos ya Así que nada, gente Espero que os haya gustado Que dejéis por los comentarios Cuál es vuestro Mario favorito Ahí, ahí Y qué personaje de Mario usáis Sobre todo Y del Mario Kart Que el otro día dije Que Lemmy era mi preferido Decidme cuál es vuestro personaje preferido de Mario Kart Que hay un montón Así que nada, gente Que un besito enorme Que muchas gracias por haber visto el vídeo Y que nos vemos en el siguiente Y quesitos y comentarios Eso, eso Y que os como la cara todo Hasta la próxima, chicos Chao Hasta luego